El este informó que el servicio del tren ligero se reanudó alrededor de las 19.10 horas cuando la unidad 40 trasladó a usuarios de Wipulcoa Tasqueña. Posterior a los trabajos de mantenimiento mayor a vías y a la realización de las pruebas priorativas, el tren ligero reanudó el servicio de Wipulcoa Tasqueña a las 19.10 horas de hoy. Se presentó un breve retraso debido a que se re-realizaron, con base en protocolos internacionales la verificación exhaustiva para garantizar la seguridad y eficacia del servicio, indicó el gobierno capitalino. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter, luego de que este jueves se informó que tras seis meses de rehabilitación se fue abierto luego de las obras de mantenimiento. Los trabajos consistieron en la sustitución de rieles, colocación de durmientes y balasto, además del mantenimiento y modernización de los aparatos de vía en un tramo de cino kilómetros. En la misma red social indicó que los primeros pasajeros de la estación Registro Federal hacen uso nuevamente del tren ligero en tramo rehabilitado. El director de transportes eléctricos de la capital, Guillermo Calderón destacó que no habrá aumento de tarifa y ésta se mantendrá en tres pesos por viaje y recordó que en marzo se lanzará la licitación para reparar el tramo que va de Wipulco a Xochimilco.